Todos sus ideales y principios, fue asesinado para nadie, es un secreto. La prensa ha querido desviar todas estas luchas, diciendo cosas que son mentiras, puras mentiras. Lo digo no como hija, lo digo como una ciudadana, bri, bri, con clan. Para todas estas personas que aquí están presentes, especialmente los de la prensa, para que se den cuenta que doña Tais Vidal y Doris son personas que están vendidas a estos terratenientes. Gracias, Lucie. Ahora escucharemos las palabras de Mariana Delgado Morales, ella es recuperadora de Salitre de Terraba. ¿Es Ashkena? Yo aquí, Mariana Delgado Morales, de la comunidad de Salitre, del territorio de Salitre, mi comunidad se llama Ribosul. Bueno, gracias a todos los que aunaron esfuerzo acá para poder brindarnos este momento para expresarnos lo que sentimos, los libros, los libros y lo que vivimos ahorita en nuestro territorio. A raíz de lo que cuenta la compañera Lucy, ya todos se saben, de la muerte de nuestro amigo, de nuestro compañero, de nuestro líder, Sergio Rojas Ortiz. Entonces, como ya saben, esto a partir de ese momento, bueno, antes de eso ya empezó la violencia, había empezado la violencia como ya lo pudo constatar la investigación que hizo la UNED. Pero a raíz de la muerte del compañero, estamos viviendo una situación muy, muy difícil en cuanto a violencia en nuestro territorio. Aquí estoy presente con ustedes, mañana no sé si ustedes van a estar presentes hablando de mi muerte, porque estamos siendo amenazados de muerte. Yo, algunas compañeras, mi hijo, entonces nuestra seguridad, nuestra vida es insegura, aun en nuestra propia casa, aun en nuestro propio pueblo. De parte de parte de estos terratenientes, que día con día nos acosan, nos pasan tirando balas. Ahora, últimamente, en esta semana, hubo varios disparos. Ahora no solamente se conforman con disparar en la calle donde ven algunos de nosotros caminar, sino que se van hacia las montañas, ahí disparan como seis, ocho más o más tiros. Yo siento que lo que quieren es como amedrentarnos y como están amenazando, y a todos los recuperadores nos van a sacar de las tierras, porque yo soy también apoyante de la recuperación. Y ahorita estamos totalmente desamparados. Cuando hay disparos, llamamos a los policías y ellos llegan tarde, llegan, qué sé yo, una hora y media después, llegan y dicen que tienen mucho miedo para ir a meterse en las fincas, porque nuestras fincas son privadas y que ellos no pueden hacer nada, no pueden entrar ahí, y que ellos no tienen órdenes de sus superiores para protegernos, solamente le dan orden para tal vez darse una vuelta y ver qué es lo que está pasando, y si no hay un herido, y si no hay un muerto, entonces ellos no hacen nada ahí, mejor que se van y que vayamos a poner las denuncias en la Fiscalía, donde siempre hemos ido a poner las denuncias. Y la Fiscalía nos recomienda a la atención a la víctima, para que seamos atendidos, ellos llegan, conversan con nosotros, nos hacen entrevistas y nos dicen que la única manera que tienen para protegernos es sacándonos de nuestras casas para llevarnos a otro lugar, fuera del territorio, para poder protegernos, porque dentro del territorio no es posible para nosotros una protección, y si sentimos mucha amenaza y si nuestras vidas corren peligro, es la única forma que ellos nos pueden proteger. Propuestas a las cuales nosotros hemos rechazado, no estamos de acuerdo, le hemos dicho que, ¿por qué no sacan a nuestros agresores, que nos están amenazando día con día, y por qué nosotros tenemos que salir fuera de nuestras tierras, de nuestras familias, de nuestras casas? Y además ahorita no es sólo una persona que está siendo amenazada, sino varias compañeras, todas las que están involucradas en las recuperaciones de tierras, tienen amenazas de alguna manera, y entonces dicen que ellos no pueden hacer nada, que vayamos entonces, pidamos protección a la policía, y si pedimos protección a la policía, dicen que no tienen recursos, que ustedes mismos como indígenas tienen que ir a solicitarle al gobierno, para que manden recursos, para que manden policías, porque los recursos en Buenos Aires son muy limitados, y que no pueden hacer nada más con los recursos que ellos tienen. De esta manera, como digo, estamos a la merced de los criminales que caminan por nuestro territorio a toda hora, burlándose de nosotros, riéndose de los compañeros, ayer y anteayer, hubo amenazas hacia un compañero de nombre Oscar Rojas, de que lo iban a sacar, cerca de la recuperación que él hizo, a unos 150 metros, hay una persona no indígena, que reúne a sus gentes, sus amigos, a tomar guaro, a hacer fiestas ahí, y a calor de esos van, y disparan, y le gritan al compañero, que él va a ser el otro, después de ser. Y entonces, no hay, otra vez, se llaman los policías, vienen, dan una vuelta, esos agresores y malhechores se esconden, no ven a nadie, no pueden apresar a nadie, entonces, ellos se van y dejan la familia asamparada de nuevo. Estamos viviendo una terrible inseguridad en nuestro propio territorio, en nuestra propia casa. Yo aquí estoy con ustedes, pero tengo mucho miedo, porque tengo a mi hijo amenazado en la casa, que ellos mandaron amenazar de muerte. Un finquero le dijo que le iba a dejar como un colador la cabeza de él, a pura bala. De manera que nuestras vidas se han modificado, ya no es lo mismo, ya no hay seguridad para caminar en nuestra propia casa, porque ellos andan libres, no hay ningún detenido, no han detenido solamente en el caso de la agresión que sufrió el compañero en Palmital, Carlos Steven, solamente en ese caso hubo uno, un detenido, pero a lo largo de estos cuatro años no hubo, no hay nadie detenido. Escuchamos las palabras de Mariana Delgado Morales, disculpen que no están identificados, pero ahora le damos la palabra a Pablo Sivas, coordinador del Consejo de Mayores Broran y recuperador de tierras también. Buenos días, en 1980 iniciamos la lucha con Sergio Rojas, en procesos que son muy desiguales, tanto la prensa como los medios siempre han estado en contra de nuestras luchas y yo creo que eso se tiene que identificar y se tiene que realizar. La gente dice ¿por qué los indígenas están reclamando tierras y por qué están haciendo estos procesos? Yo creo que la lucha nuestra es una lucha por derechos y está establecida en las leyes y en los convenios. Desde esos procesos hemos sufrido los procesos de una discriminación en una situación de una inacción del Estado, de una ocupación ilegal de nuestras tierras y no nos ha quedado otro derecho que reclamar estas tierras. Los no indígenas están en nuestros territorios sin ningún derecho y el Estado nunca ha hecho absolutamente nada para hacer este proceso. con la pérdida del hermano Sergio de un líder de un luchador y de un defensor de los derechos de pueblos indígenas no nos queda más que decir que tenemos que seguir en el proceso y tenemos que seguir en la lucha porque no hay otra determinación. Pedimos a ese Estado costarricense que haga cumplir las leyes y que haga el derecho establecido para nuestros pueblos. En el 2015 los pueblos tanto Bribri como Salitre fuimos amparados por una medida cautelar y esa medida cautelar el Estado costarricense no la ha cumplido. El Estado costarricense ni siquiera se da cuenta o dice el ministro por ejemplo que no sabe que hay una medida cautelar y desde ahí yo creo que hay procesos que se tienen que identificar y se tienen que hacer. No es posible que el pueblo de Bribri y de Salitre y el pueblo Broran tengamos que seguir sufriendo las amenazas que venimos sufriendo tengamos que venir sufriendo la pérdida de un hermano porque las leyes no se cumplen porque el Estado costarricense no cumple ese proceso. Si de estamos inmersos en un sistema que nos ha dejado desamparados totalmente porque ni el Poder Judicial ni el Poder Legislativo ni el Poder Judicial han hecho los procesos. En la Asamblea Legislativa tuvimos un proyecto por más de 20 años por hoy archivado. En el Poder Judicial ayer me recibió una notificación de que vamos a ser desalojados de la finca Crunchurín. Si la tierra es nuestra si esa tierra es nuestra como un juez va a tomar una determinación de decir que el no indígena tiene derechos yo creo que ahí estamos en una situación de total desventaja. Es un territorio indígena es un territorio que está a derecho por lo tanto los no indígenas no pueden tener ningún derecho en ese territorio. Somos 16 familias los recuperadores de esa tierra sin embargo dice el juez que tenemos tres días para sacarnos con la policía y ese es el proceso que estamos viviendo y ese es el proceso que estamos haciendo con una medida cautelar que nos favorece. Desde ahí yo creo que estamos en esa situación. yo le pregunto a ustedes imagínense si ustedes tienen una casa y de repente llegaran y se encuentran a alguien en la casa y el juez le dice que para que no tenga peligro lo saca de su casa. Eso no lo podemos entender. No puede ser que a nosotros nos den medidas cautelares y donde tengamos que salir del territorio. Ese territorio es la casa de nosotros es la tierra de nosotros y es la vivencia de nosotros y por lo tanto esa situación tiene que cambiar. Yo le pregunto esa situación porque es terrible esa tierra nos pertenece sin embargo como le he dicho tenemos todos las situaciones en contra. Yo creo que este país tiene que cambiar y tiene que sentirse orgulloso de tener indígenas. Ya lo han dicho los compañeros en 1980 cuando empezamos con Sergio Rojas había que ser valiente para decir que era uno indígena y para decir que soy prora pero hoy y yo lo dije en aquellos años aunque no quieran todos los costarricenses de repente un peñisco de sangre indígena lleva pero se sentían muy europeos o se sentían de otras tierras y eso al pueblo indígena nos habían aplastado y nos habían dejado ahí unos riconcitos. Pero hoy Taipo Vidal dice soy indígena y defiendo un derecho indígena. Su padre fue uno de los grandes perseguidores sobre nosotros sobre el derecho indígena. Pero interesante hoy ella dice que es indígena y la prensa le da seguimiento a ese proceso y respetando el proceso de nuestras culturas de nuestros derechos que tenemos establecidos como territorios y yo por eso pido a este público a esta prensa que realmente cambien el mensaje y que realmente puedan en algún momento identificar y tener la fe en el derecho indígena y en lo que nosotros venimos reclamando de años tras años hemos hecho y la prensa es testigo de lo que hemos hecho para llegar aquí. No nos quedó otra alternativa que ir a nuestro territorio y comenzar a recuperar nuestra tierra. Sin embargo ya los jueces comienzan a decir que eso es ilegal. Yo creo que tienen que cambiar y pido ese proceso. Me siento muy contento de ser parte del CICDE de trabajar en la UNED y ser que desde ahí se hayan podido hacer espacios importantes donde los pueblos indígenas vayamos se nos vaya dando el pedacito de tierra porque es un pedacito de tierra que nos dieron y desde ahí se respete ese derecho que tenemos y que realmente piense que nuestra cultura que nuestras futuras generaciones tienen derecho de vivir tranquilos y en paz en los años que vienen y podamos seguir resistiendo 500 y resto de años. Muchas gracias. Bien, escuchamos las palabras del señor Pablo Sivar Sivar y ahora para cerrar esta primera parte la abogada Vanessa Jiménez de la organización Forest People Program tiene la palabra. Bueno, como dijo mi nombre es Vanessa Jiménez soy la abogada del pueblo Brorán del territorio indígena de Cheraba y el pueblo Bríbe del territorio indígena de Salitre soy la abogada acolorada de llevar sus casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fui yo que solicité de parte de ellos las medidas patulares ante la Comisión Interamericana y fundamentamos esta solicitud de medidas cautelares en 2012 específicamente en las amenazas y los ataques no solamente a Sergio Rojas entonces estamos hablando de ataques y amenazas interiores a Sergio Rojas pero también a Pablo Sivas y otros miembros de las dos comunidades de los dos pueblos ¿no? Y estamos aquí en San José ahorita para prepararnos para Orión con el Estado el domingo el 7 eso es lo que hemos acordado con el Estado ¿por qué el 7 de abril? mira después del muerto del asesinato de Sergio nuestro amigo y líder ya ellos estaban haciendo sus ceremonios tradicionales ¿no? los arreglos para el funeral haciendo las llores para la pérdida y de verdad eso es la primera oportunidad en que las dos comunidades que son los dos beneficiados de las medidas cautelares se pueden trabajar internamente para analizar el momento en su pueblo y marcar una forma de salir adelante ¿no? debido a lo que sucedió y el incumplimiento a su momento de las medidas cautelares venimos aquí para reunir con algunos aliados nacionales aquí para colaborar para discutir buscar quizás otras perspectivas otras estrategias que no hemos pensado en antes ¿no? solo para preparar para nuestro río con el Estado el domingo ¿no? entonces aquí estamos en San José con este momento y estamos entrando en estos diálogos con el Estado claro en forma positiva en el sentido que si queremos lograr algo positivo queremos ser constructiva ¿no? pero hay una historia de no implementar las medidas cautelares y para que ustedes entiendan como antecedentes las medidas cautelares que fueron otorgadas por la Comisión Interamericana están otorgadas en las situaciones de urgencias y de gravedad cuando hay un momento en que puede lograr puede llegar a daños irreparables particularmente a las personas ¿no? entonces en abril de 2015 la Comisión otorgó las medidas cautelares ordenando al Estado de tomar todas las medidas necesarias para proteger la vida e integridad física del pueblo libre de Salita y el pueblo de Tarabá ¿no? ordenando tomar las medidas para protegerles su vida e integridad física en consultación con ellos y también ordenó al Estado de tomar las medidas para investigar y sancionar los responsables los perpetradores de las agresiones y las amenazas para evitar su repetición ¿no? eso es también en la resolución de las medidas cautelares la Comisión ¿no? afirmó que la causa subyacente de esta violencia es la ocupación masiva ilegal de los no indígenas en los dos territorios ¿no? entonces y también el Estado sí ha reconocido lo mismo en el protocolo de implementación de las medidas que ha firmado con con el pueblo libre ok y ¿qué vamos a decir respecto a las medidas cautelares y lo que sucedió? mira el Estado no disparó ¿no? el Estado no no asesinó al señor Rojas pero sí vamos a decir que debido a su inacción respecto a no desalojar los los las ocupantes ilegales no indígenas en su territorio muchos que que fomenta la violencia para no sanccionar ni un responsable de violencia y amenaza contra ellos ¿no? y de no apoyar las fuerzas públicas en cualquier forma que necesita técnicamente con recursos humanos instrucciones para dar una alta presencia policial mejor protección etcétera ya creó un clima de impunidad un ambiente en que sí se puede suceder un asesinato de un defensor de derechos humanos y todos los ciudadanos de Costa Rica deben tener miedo de eso que un defensor de derechos humanos no solamente de derechos indígenas de medio ambiente de lo que sea puede estar asesinado en el país como Costa Rica ¿no? entonces y espero que ustedes pueden quedar para el panel después porque queremos profundizar más puntos pero al menos yo quiero decir que ustedes deben pensar si esos son dos comunidades bajo protecciones especiales piensen en eso en los cuatro años que han tenido las medidas cautelares y la causa subyacente es la ocupación ilegal el estado no ha desalojado ninguno indígena de los dos territorios pero si han desalojado bribe y si están listos de desalojar rural de su propio territorio en los cuatro años que han tenido las medidas cautelares no han detenido ningún perpetrador de violencia solo este mes ustedes han han leído los artículos han detenido dos personas es la primera vez que han detenido gente imagina mucho menos no han sancionado ningún perpetrador de violencia entonces como se puede evitar la repetición de violencia si la gente anda por cualquier no está detenido no está sancionado y respeto y lo que quiero decir respeto al protocolo de las fuerzas indígenas el protocolo que tiene en el estado para implementar las medidas tanto con el pueblo bribe y el pueblo borrán lo que quiero decir ahora y vamos a profundizarlo más en el evento es que al menos el protocolo que tienen con los bribes fue firmado en enero de 2007 2017 lo siento y las responsabilidades estipuladas allá los requisitos estipulados allá fueran fueran entregados de tres comisiones y una subcomisión y para que conoce tres de esas comisiones y subcomisiones ya reunieron en abril de 2017 nunca han reunido de nuevo nunca han reunido de nuevo el ministro encargado de las medidas cautelares la ministra Sánchez antes del ministerio de justicia y paz renunció su cargo en julio 2017 sólo justo en este enero de 2019 nos informaron de la nueva persona encargada de las medidas entonces quiero decirle qué tipo de protección especial existen debido a esas medidas cautelares qué tipo de protección especial existe cuando dice que la única forma que podemos proteger la familia de Sergio y otros es desalojar a ellos del territorio qué tipo de protección existe cuando los mismos indígenas no recuperando territorio indígena de ellos titulada a ellos tiene que estar desalojado qué tipo de protección existe cuando Pani acompaña policía para desalojar los bribes amenizando a los padres que si no se desalojan se van a quitar los niños no hay protección especial ok entonces vamos a profundizar más en el panel pero yo quiero que ustedes entiendan lo que es la situación y esperamos que podemos mejorar esta situación con el Estado ya muchísimas gracias por sus palabras ahora le damos a la prensa el espacio para hacer preguntas la compañera Megan tendrá el micrófono por favor se presentan nombre y medio y adelante compañero de canal 13 quiero agradecer esta iniciativa también de parte de la UNED y la UCR que hacen que esta convocatoria sea tan tan importante buenos días buenos días a todos buenos días a todos para la licenciada él te ayuda buenos días a todos mi pregunta es para la licenciada Andrés Ortiz de canal 13 quería saber si ya han presentado algo ante la comisión precisamente por lo que usted ya ha mencionado la inacción del Estado en el caso de hacer cumplir la medida cautelar si ya han presentado alguna queja formal o algo precisamente contra el Estado o en la comisión por no haber cumplido con la medida cautelar que está desde el 2015 bueno primero los dos pueblos tienen lo que se llama peticiones del fondo es como un caso contencioso ante una corte aquí algo así ya ellos los dos tienen peticiones del fondo hablando de derechos de propiedad derechos de derechos de vivir libremente sin ser hostigados o sea así pero específicamente respecto a las medidas cautelares como funcionan las medidas cautelares mira antes de otorgarlos la comisión hacen varios intercambios con el Estado los peticionarios para nosotros fue casi tres años de intercambios y después de otorgar las medidas a menos casi uno o dos veces por año tiene que dar información a la comisión pero recientemente en el año de 2018 debido a la no implementación de las medidas cautelares que nosotros ya presentamos pruebas de todo eso y la violencia a los ataques ya continuaba entonces no pruebas de que no no fueran implementados nosotros específicamente solicitamos a la comisión que elevan las medidas cautelares a la corte interamericana hay un proceso en que se puede ir a la corte sin una petición o algo y solicitar medidas provisionales y significa que no la comisión pero la corte se van a supervisar la implementación del estado entonces esa es la forma de elevar la queja sobre la ausencia de implementación nosotros solicitamos que elevan las medidas cautelares a la corte al fin de 2018 estamos en diálogo con ellos pero ellos tienen sus formas de hacer sus decisiones y mientras eso fue el asesinato de Sergio entonces no sabemos cuando vamos a tener la respuesta pero yo imagino que cuando la comisión viene aquí a Costa Rica ya lo vamos a resaltar este pedido si no hay un avance significa en lo que ha estado lo que se denuncia o lo que ustedes denuncian es precisamente la inacción del estado para hacer cumplir la medida cautelar es así es una forma de denuncia pero dentro del proceso de las medidas cautelares hay esta opción entonces si la comisión se pone de acuerdo que las medidas no están siendo implementado y la situación sigue grave y de urgencia y uno se puede imaginar la posibilidad se pueden buscar la intervención de la corte ese es el mecanismo están a la espera entonces gracias compañero de Colombia va a hacer una pregunta gracias muy buenos días a la mesa y los presentes quería una pregunta para los dos hijos de don de don Sergio por supuesto don Pablo y demás pero podría ampliarnos en torno a las motivaciones a quienes pudieran estar detrás de las denuncias de esta abogada doña Taís Vidal quien ha dado declaraciones amplias sobre pues dineros que supuestamente pues debería don Sergio y que ha hecho mucho daño y ha dicho algunos calificativos fuertes contra él pero ampliar a quienes pudieran estar detrás de las denuncias que ella ha planteado a la fiscalía para conocer más en torno a posibles motivaciones de ella por favor si pudiera hacerme el favor de volver a formularme la pregunta es que no la entendí si había una abogada doña Taís Vidal verdad que ha hecho unas denuncias contra don Sergio y que y que él realmente retenía el poder ahí en Salitre y que hay cerca de 18 denuncias de uso fraudulento de recursos este y hoy mismo ella estaba en la fiscalía también entonces ¿qué podría estar detrás o quiénes podrían estar eventualmente en criterio de ustedes financiando las acciones legales que ella está emprendiendo? Este sí detrás de esta señora de esta licenciada están todos los terratenientes gracias luce ha contestado perfectamente o sea los terratenientes ella es la abogada de los terratenientes Ella está defendiendo el proceso y el 2012, en un juicio, un pleito que se llevó, ella lo perdió, inclusive, yendo hasta la sala tercera, pierde ese juicio con la indígena Otilia Figueroa. Sin embargo, ese proceso no se ha ejecutado. O sea, es una abogada condenada, está condenada. Como no tenía, o sea, como era la primera condenatoria, le dieron, bueno, no sé cómo llaman los jueces, el delito que no la metían a la cárcel, pero que quedaba condenada por un tiempo. Sin embargo, ella ha seguido aduciendo todo el proceso. Y claro está, o sea, a todos los que defendemos derechos, derechos humanos, todos tenemos los enemigos y los enemigos siempre van a estar, y la señora Taiz es la enemiga del derecho indígena y ella siempre va a estar en contra de ese proceso. Entonces, siento condenada, sin embargo, está ahí, sigue en la prensa, sigue saliendo por todos los lados y es una usurpadora de nuestras tierras en el territorio de Salita. Sin embargo, una sentencia que todavía no se ha ejecutado, ¿verdad? Y como digo, habiendo ganado ese pleito, habiendo llegado, esa ejecución todavía no se hace. Y mientras que a nosotros, el Poder Judicial, sí rápidamente los procesos se hacen. Como dijo la licenciada Vanessa, no se ha hecho una sola desocupación de un no indígena, pero a nosotros sí nos están haciendo desalojos de nuestras tierras, de las tierras que nos pertenecen. Y entonces, esas son las inconsistencias que llevamos. Está claro, ella defiende los derechos de los no indígenas, de los terratenientes que están en el territorio. Por acá, Pablo. Vamos a empezar a aprovechar muy rápidamente, ya que se formuló esta pregunta sobre esa abogada, que en el informe de investigación nuestro, del que les hablé al inicio, nuestro equipo de investigación documentó con muchísimo detalle hechos de violencia en que ella estuvo involucrada, hechos de violencia promovida por ella y su gente en contra de personas indígenas. Yo no voy a entrar en detalles, porque hay una descripción amplia ahí de qué fue lo que ocurrió, pero de nuevo, les invito a remitirse a nuestro trabajo, al trabajo de nuestro equipo. Y ahí está documentado con detalle los hechos de violencia promovidos por esta persona en contra de personas indígenas. ¿Alguna otra pregunta? Compañero de la Extra, Alexander. Sí, gracias y buenos días a todos. Silencio, por favor. Por favor, proceda a hacer su pregunta. Gracias. Son varias, en realidad. Y primero quisiera preguntarle precisamente a doña Lucy, que hace la observación acerca de que le pide al gobierno que se investigue precisamente a doña Tais Vidal y a doña Oris Ortiz, como sospechosas de la muerte de su papá. Quisiera saber bajo qué tutela, ¿verdad?, usted pide sobre esa situación. La otra es a don Paulino, para ver si usted nos hace referencia un poquito más amplio acerca de que usted indicaba que doña Tais precisamente no es indígena, para ver si me hace referencia a ello. A Pablo, usted fue asesor legislativo, ha llevado las luchas precisamente. ¿Cuál ha sido, dentro de todo este proceso que ustedes han llevado, donde los gobiernos precisamente se han sentado con ustedes a negociar, han hablado con ustedes y sin embargo a hoy, desgraciadamente, se da el vil asesinato de don Sergio Rojas? Entonces, viene nuevamente la comisión invitada por el propio gobierno acá. ¿Qué esperan ustedes de todo esto, si al final de cuentas, a lo largo de tantos años, prácticamente han sido burlados? Usted incluso dio la lucha cuando se dio el proceso del proyecto de ley de autonomía de los pueblos indígenas. Y sin embargo se cayó, con doña Ana Gaby el Zúñiga Ponte, se volvió a reactivar y también se cayó. ¿Qué esperan ustedes ahora de todo esto, nuevamente? Y por último, a la licenciada, lo que quisiera saber es, si precisamente, ante toda esa situación de reunirse con el gobierno, ustedes esperan que esto se detenga bajo la tutela de negociar con el gobierno, el mismo que prácticamente ustedes han señalado que los ha abandonado, ustedes seguirán confiando en ellos, como una vez me lo comentó don Sergio, que él no confiaba precisamente ya en el Estado por tanto abandono y por tanto maltrato que habían sufrido. Esas son, gracias. Para responder la pregunta del señor, en lo personal y por lo que se ha dicho en la prensa y por todo lo que está detrás de esta señora, es evidente y se sabe de antemano que ella sostiene reuniones con los terratenientes en Salitre, tanto como en Ujarrás. Y en sí, en la pregunta en sí, yo no puedo ahondar mucho en esto porque esto es propiamente de la Fiscalía. ¿Para contestar la pregunta pasa, Toño? Yo quisiera que sea uno de nuestros investigadores que lo domina mucho mejor que yo, porque yo sí finalmente soy el director del centro, no soy el que hizo la investigación. Yo quiero que Toño se la conteste. Juan Antonio Gutiérrez, es lo investigador del Centro de Investigación, Cultura y Desarrollo, parte del equipo que realizó este trabajo. Buenos días, a la mesa y a participantes. La sala tercera tiene un voto de usurpación contra la señora citada y la sala cuarta dictaminó con voto de diciembre del 2014 que ella no comprobó su descendencia indígena luego de haber sido rechazada en documentos directos por el pueblo Brora, Bribri y Boruca, la cual ella solicitó. Hay un voto constitucional que cualquier medio de comunicación desde el 2015 a la fecha que la haya posicionado como indígena, directamente desobedece ese orden jurídico nacional al respecto de una materia en sala tercera de tierras dictaminada y en sala cuarta sobre su procedencia. Darle más contenido a eso sería necesario en función de remitir esos dos acuerdos constitucionales del país de las salas pertinentes y a partir de ahí tomar en consideración las preguntas, los comentarios y el posicionamiento, la construcción posicionada de una protagonista tildándola de indígena cuando reitero, sala cuarta de 2014 y sala tercera lo han dejado muy claro. Más que eso, imposible. Bueno, la pregunta que me hace a mí, si bien es cierto, los procesos nuestros y yo creo que para el compañero es un tema, o sea, la extra o los periódicos o los que tengan que ver en este derecho, lo que deberían tener claro es que pueblos indígenas tenemos un derecho establecido y sobre ese derecho establecido todos los costarricenses deberían de aportar para que ese Estado costarricense no sea omiso a las luchas de derecho que nosotros llevamos. Veo que la pregunta fue, ¿qué son nuestras expectativas del Estado, no? Ahora en esta situación, bueno, la situación ha cambiado un poco, ¿no? Costa Rica que dice que es un Estado de derecho, Costa Rica que dice que es un líder de derechos humanos en el hemisferio, ahora tiene un assassinato de un defensor de derechos humanos. Y más o menos el Estado ha admitido que no tienen, no han hecho nada, no tienen la capacidad de protegerlo, porque miren, está diciendo la familia, solo para proteger a ustedes tiene que salir del territorio. Entonces yo veo que esa es una situación muy histórica para el país de Costa Rica, no es solamente una lucha de ustedes. Entonces, y ahorita todos los ojos del mundo internacional, ¿no? Está viendo a Costa Rica y este presidente, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a cambiar eso? ¿No? Tres relatores de la ONU enviando una carta al presidente diciendo que ustedes no implementaron las medidas cautelares. ¿Qué va a hacer ahora? Estamos vigilando. La Comisión Interamericana está vigilando. Y esperamos que cada uno de ustedes tenga un interés en eso también. Puede ser defensor de pueblos indígenas ese día, puede ser defensor de sindicatos otro día. Puede ser defensor de la libertad de la prensa otro día. Entonces, es importante y solicitamos con todo respeto, no hay amistad que ustedes trabajan con nosotros para asegurar que el gobierno sí haga las cosas en forma diferente. Entonces, sí, comenzamos esos diálogos nuevos con esta administración el domingo, pero la expectativa es que no creemos la misma cosa. No vamos a firmar cualquier acuerdo, un otro acuerdo que se queda en tinto, no más en papel, pero no implementado. No queremos que ellos vengan de nuevo de hablar de otra subcomisión que está formando para examinar los otros desalojos administrativos de Salitre. No queremos solo un plan RTI, un plan de recuperación territorial, que puede durar dos, tres años y después estar estancado en casos judiciales. Quieren un desalojo inmediato, priorizado, con un mecanismo especial. Y eso es lo que es la esperanza. No vamos a tolerar lo mismo. Y esperamos que ustedes nos apoyen en eso, porque yo veo que afecta a todos. Mauricio Inostroza, de Dispan TV. Creo que ha estado más o menos claro lo que ha sucedido, la situación. Lo que me gustaría preguntar es ahora, ¿qué es lo que sería urgente implementar, qué es lo que sería urgente, las acciones urgentes que se deberían tomar desde el gobierno en la situación actual que hay? Sabemos que las medidas cautelares no se están cumpliendo a pesar de lo que pasó. Hay unos desalojos que creo que estaban en firme, si no me equivoco que eran siete. Esos desalojos que están en firme deberían ejecutarse. Lo que decía la licenciada, la abogada, de que no se ha tomado ninguna medida, digamos, al respecto. Entonces, en este momento, tal vez, no sé, si alguien de parte de, tal vez la licenciada me podría contestar esa pregunta, y no sé si Pablo, gracias. Mira, primero en este momento, tienen que hablar directamente con los pueblos en conceder a lo que es la seguridad, ¿no? Mira, en la dirección del presidente, después del asesinato de Sergio, ¿no? El presidente habló de que fue activo un protocolo de seguridad. Después de eso, yo mandé un mensaje a un funcionario del gobierno, a un caro de eso, y le dije, ¿qué protocolo de seguridad está activo? Yo soy la abogada de ellos, y yo no conozco ningún protocolo. Sí, hubo un protocolo de seguridad, una comisión de seguridad con varios mecanismos y requisitos, pero ya no existe nada. Cuando algo pasa, no hay un canal de comunicación con el Estado. Y él dijo, ya bueno fue el protocolo firmado en febrero, que dice que cuando ellos llaman 911, responden a la policía. Eso no es una medida especial. Ustedes tienen el mismo derecho. Cuando llaman 911, la policía tiene que venir, ¿no? Eso no es una medida especial que surgió de las medidas cautelares o protocolo. Entonces, primero, ellos tienen que, ¿no? Hablar con las comunidades, cualidad con ellos, ¿no? Reactivar esta comisión de seguridad que fue formada por los protocolos, logrado tanto con los RAN, con los RIVES, y de verdad prestar servicios de policía que son buenas y son efectivas, con puestos de control, con, ¿cómo se llama? Con pitacoras, en que se cuestiona la gente que está viniendo con armas, por ejemplo, ¿no? Se puede detener. Tiene que comenzar deteniendo gente. Cuando la policía viene, no se puede decir que tiene miedo de entrar a la finca donde están disparando balas. Entonces, esas medidas tienen que tomar en mente. Y para nosotros, yo vemos en la misma como han solicitado a Sergio y los RIVES, como muestra de buena fe, ellos sí tienen que desalojar a menos inmediatamente los ocho órdenes de desalojos administrativos que fueron emitidos por el Ministerio de Seguridad Pública hace cuatro o cinco años. Y hay a menos tres o cuatro que no han sido judicializados. Entonces, están listos. Pero lo que han dicho al Estado a nosotros es que unilateralmente, unilateralmente, han dicho que están suspendiendo todos los desalojos en Salifre hasta que termine este plan de recuperación, todos los levantamientos y todo eso. Ya no. Tiene que comenzar desalojando a la gente. Y eso incluye la señora, la licenciada, que fue condenado por delito de usurpación en el territorio de Salifre por no ser indigna. Entonces, ¿cómo se puede sostener todavía un orden de desalojo no ejecutado contra ella? Entonces, esas dos cosas, trabajar en la seguridad y desalojar a menos inmediatamente esos otros órdenes de desalojos que ya tienen sentencias firmas a resoluciones del Ministerio de Seguridad Pública. Y levantar, y levantar esta suspensión de desalojos. Hay gente no indígena conocida por estudios previos que existen y ellos sí se pueden priorizar el desalojo de ellos. No tenemos que esperar que haya un levantamiento de Plan ATI. Eso puede ser una muestra de Buena Fe. Bien, no tenemos otra pregunta más, así que cerramos esta conferencia de prensa. Agradeciendo también a los compañeros y planteándoles que si quieren hacer alguna entrevista singular, la pueden... Ah, otra. Vinicio, semanario de universidad. Me parece. No. Ah, Benjamín. Disculpe. Muy buenos días. Gracias por estar acá compartiendo con nosotros. Ha sido más o menos visualizado la lucha de los pueblos indígenas por... por lograr la aprobación de una ley de autonomía indígena. Menos conocido ha sido este proceso de la lucha por la tierra. ¿Hay alguna relación entre la recuperación de la tierra, apropiarse de sus territorios con la lucha por la autonomía indígena? Gracias. ¿De qué medio es usted, compañero? Bueno, yo estaba para la prensa latina. Prensa latina. Muy bien. Igual, el panel a continuación es sobre luchas legales y políticas de las comunidades alitre y terra. Podemos ahí profundizar, pero tal vez para cerrar una respuesta rápida. Bueno, la relación que puede tener, o sea, en 1990 luchamos por la cédula y en el 90, 92, por ahí así apareció el proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas. Ese fue un proyecto trabajado por una dirigencia grande del país y, bueno, saben toda la historia del proyecto. Ahora, todos saben también que en 2010 una dirigencia indígena, fuimos arrastrados de la Asamblea Legislativa por reclamar derechos sobre esa ley. A partir del 2010 la iniciativa fue que en esta ciudad no se podía hacer reclamos sobre cosas que no pertenecían. Esa ley increíble fue rechazada por las Asociaciones de Desarrollo, por la CONAI y por otros medios porque era una ley que creaba un derecho de autonomía para nuestros pueblos. Era una ley que habíamos trabajado nosotros pero era una ley muy interesante porque la ley permitía recursos para la recuperación de territorios y era una discusión muy grande porque Sergio siempre tuvo la convicción de que el que es ilegal es ilegal y entonces eran discusiones muy fuertes que se daban porque nosotros en algún momento veíamos que no se da en el caso del territorio Salitre por ejemplo en el territorio Salitre los no indígenas no viven y es muy fácil entonces hacer procesos de recuperación pero en otros territorios a veces hay familias que viven entonces era una discusión que había ahí con ese proyecto al sacarnos arrastrados de la asamblea y al ver la oposición de los mismos no indígenas porque los no indígenas hicieron grandes actividades y el periodismo se debe acordar o sea las actividades que hacían en territorios indígenas donde pedían que esa ley no se aprobara pero en el 2010 la ley indígena dice claramente el artículo tercero los no indígenas no podrán habitar construir arquilar arrendar no pueden nada y entonces nosotros dijimos vamos aplicar ley indígena ya que no quieren que haya ese derecho que nosotros venimos reclamando en esta asamblea legislativa vamos a reclamar el derecho nuestro que ya está establecido en la ley y ahí ustedes se recuerdan entonces que empezaron los procesos de recuperación antes del 2010 no hay procesos de recuperación hay demandas que llevó el compañero Sergio por la vía judicial que hay demandas todavía ahí que tienen 20 años de estar en la vía judicial entonces la vía más rápida es la recuperación de hecho si esas tierras son nuestras pues la recuperación de hecho es lo que predomina en ese proceso y entonces desde ahí comenzamos ese proceso entonces la relación de haber archivado un proyecto de autonomía significa que este estado costarricense y los costarricenses porque cantidad de gente se movió mandando documentos y haciendo cosas para que esa ley no se aprobara y entonces es culpa de todos los costarricenses también que tampoco apoyaron hubo mucha gente que apoyaron el proceso pero también hubo muchos costarricenses que no apoyaron ese proceso entonces por eso nosotros hablamos hoy de la recuperación de hecho y por eso yo digo cuando dicen la relación entre estado ese estado ese pueblo costarricense nosotros no estamos reclamando nada ilegal está en la ley está establecido está en los convenios y entonces el pueblo costarricense debe apoyar ese proceso no se deben de aliar con los blancos porque entonces dicen ese indígena está violando los derechos humanos de ese no indígena bueno pero esa tierra es nuestra entonces ahí estamos bien la última pregunta la compañera que es de un equipo de producción de radio entiendo y cerramos la conferencia de prensa si es para Radio Temblor Internacional a nivel latinoamericano esa pregunta va dirigida básicamente a Pablo y a Mariana porque ellos como compañeros de Sergio Rojas en Frenapi ante las declaraciones de Sergio y de varios miembros de este movimiento que decían que no se sienten representados por instituciones impuestas por el Estado entonces decidieron formar Frenapi si nos gustaría que nos conversaran un poquito que nos explicaran a las demás personas que es Frenapi y que proyecciones tienen para para lo que viene después de la muerte de Sergio por favor gracias gracias bueno vea en el proceso de autonomía cuando la ley no se aprueba el compañero Sergio y otra dirigencia dijimos que había que crear un frente para luchar por esa ley y por eso digo el Frente Nacional de Pueblos Indígenas se crea trabajamos por ese proceso de la ley pero en el 2010 para acá dijimos ya no hay nada que hacer con esa ley y desde el Frente entonces empezamos la lucha por las tierras y por eso la lucha de las tierras no es solamente salir la lucha por las tierras ustedes ven que va creciendo y va avanzando o sea todos los pueblos indígenas tenemos problemas de las tierras y hay otros pueblos que han venido con el proceso de recuperación entonces hay un Frente Nacional de Pueblos Indígenas donde llevamos a cabo actividades estamos programando un congreso indígena y hay un montón de cosas pero podríamos seguir hablando porque en el otro panel que sigue bueno tenemos medios muy participativos es una conferencia de prensa bastante inusual adelante sí muchas gracias esta es para una agencia de noticias internacional presencia humanista directamente para Pablo Pablo usted nos puede explicar cómo fue que el gobierno de Costa Rica estableció un protocolo de consulta a los pueblos indígenas qué opina usted como dirigente del Frente Nacional de Pueblos Indígenas con respecto a ese proceso de elaboración de esa consulta para los pueblos indígenas bueno a mí me cuesta a veces hablar un poco pero bueno el 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 proceso de protocolo de consulta es todo una podríamos hablar y pues pienso que en el panel que sigue podríamos hablar de ese tema o sea los gobiernos de este país se han hecho cada quien hace su su granito de arena que dicen que no sirve para nada y entonces han han construido varias cosas en el proceso de mesa de diálogo habían cinco puntos cuatro puntos puesto por los indígenas que uno de ellos era tierra y el gobierno ahí metió el proyecto de Iquiz cuando mete el proyecto de Iquiz nosotros hablamos de que no podemos hablar de Iquiz sino hay un protocolo y ahí entonces sale el proceso en el gobierno Laura Chinchilla sin embargo el gobierno de Luis Guillermo entró dejó los otros cuatro puntos y agarró protocolo de consulta o sea entonces está ahí sin embargo ese protocolo sigue sin implementarse sigue sin crear esos mecanismos en esos procesos y entonces es necesario porque eso está en el poder Ministerio de Justicia es importante que se implemente ese proceso para los trabajos que tenemos que hacer bien ahora sí muchas gracias este esfuerzo también por generar información con datos con análisis y presentando voces de primera mano esperamos que tenga un efecto también importante gracias a los compañeros y compañeras de los medios de comunicación a la UCR y la UNED que se unen en esta convocatoria y les invitamos entonces al panel luchas legales y políticas de la comunidad salitre y terra muchísimas gracias 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 gracias